Hola, ahora sí que ya sabéis que somos fijo Bueno, estamos rematando a nuestra sira de verano 2010 Pero faltan todavía dos concertos no que oímos a romper Porque salgamos de macharos de... ¡Me cago! Oye, esa no será la milla SG, ¿no? Oye, esa no es la milla SG, ¿no? Mira que te rabuño, ¿eh? ¡Esa es la milla SG! ¡Richard! ¡Fainer 20! Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró ¡Gracias!